Veredicta del monte Que bajas al río Veredicta tan verde y bonita Por donde pasaba siempre el amor mío Hoy de tu ausencia me mata Hoy que ya no tengo calma En las noches de plaza Tu senda es regado Regado con llanto Con llanto de mi alma Veredicta del monte Que bajas al río Veredicta tan verde y bonita Por donde pasaba siempre el amor mío Hoy que tu ausencia me mata Hoy que ya no tengo calma En las noches de plaza Tu senda es regado Regado con llanto Con llanto de mi alma En las noches de plaza Regado con llanto de mi alma En las noches de plaza